Hola, buenos días a los que estáis presentes, muchas gracias por asistir. Buenos días también a los que están viendo online, creo que serán bastantes más de los que estamos aquí. Y quería presentaros a Pablo Larroche. Pablo Larroche es profesor de arquitectura en la California State Polytechnic University en Pomona, Los Ángeles. Obtuvo el doctorado en la Universidad de California de Los Ángeles bajo la dirección de Murray Milne y Baruch Givoni. Todos los que trabajáis con temas de clima, os sonará el nombre de Givoni. Su investigación se centra en sistemas pasivos de enfriamiento y arquitectura de bajas emisiones en CO2. Ha participado como investigador y co-investigador en diversos proyectos financiados por la Comisión de Energía de California, por la Environment Protection Agency de Estados Unidos, también para Petróleos de Venezuela, y ahora voy a comentar un par de cosas. Pertenece a diferentes asociaciones. Ha publicado recientemente un libro que se llama Carbon Neutral Architecture Design. Ha recibido diversas becas, entre ellas la Fulbright de Estados Unidos. Y es un profesional acreditado de LEED, el Sistema de Evaluación de Edificaciones, que todos conocemos y que cada vez aquí también se va imponiendo. Además, pertenece a varias asociaciones científicas y profesionales. Entre ellas, la Sociedad Americana de Energía Solar, la Sociedad Americana de Refrigeración y los Ingenieros de Aire Acondicionado, y de la Calefacción, ASRAE, que aquí a menudo también participan, sí. Y la Sociedad de Profesores de Ciencias de la Construcción, SBSE. Yo a Pablo lo conozco de hace bastante tiempo. Estuvimos juntos en Venezuela, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Zulia. Éramos profesores los dos. Participamos en varios concursos. Uno de ellos hace 21 años en un concurso de arquitectura bioclimática en Tenerife. Nos dieron uno de los premios, junto con otro profesor, Francisco Mustieles. Lo nombro, por si acaso está escuchando online desde fuera. Y bueno, tenemos experiencia. Ahora está en esta Universidad de Pomona. Yo le comentaba a Pablo que uno de los profesores que participa en esa universidad es Richard Neutra. Richard Neutra estuvo en este auditorio dos veces, en el año 67 y en el año 69. Se grabaron sus charlas, se publicaron y realmente es un honor tenerte aquí. Yo quería también hacer un paréntesis, unas palabras, porque seguro que están viéndonos gente de Venezuela, de solidaridad con la gente y con lo que está pasando en Venezuela. Realmente los estudiantes son los que están ahora llevando la protesta y quiero que sepan que tienen nuestro apoyo y que es un momento muy difícil que está realmente como opacado por otras circunstancias, pero es una lástima lo que está pasando en nosotros que venimos y salimos de esa universidad. Bueno, Pablo, te dejo y gracias por estar aquí. Gracias Ignacio, gracias por estar aquí, por venir a escuchar mi charla. Les voy a hablar, este gráfico lo hice ya hace varios años, pero un poquito como para darles una idea como profesor, como investigador, un poco lo que uno hace, lo que uno trabaja, siempre está conectado con la investigación, con la práctica, con la docencia, inclusive lo que llamamos nosotros con lo que es el servicio a la comunidad. Y hoy les voy a hablar un poco de la parte de la práctica profesional, un poquito de la investigación y de la parte de la docencia. Sé que no es un instituto de docente donde estamos, pero creo que es interesante ver cómo se conectan las dos y cómo siempre podemos aprender de los estudiantes al mismo tiempo que les estamos enseñando. Siempre trato de empezar pensando en lo que es el problema o para mí uno de los principales problemas que tenemos que es el cambio climático y recordar siempre que nosotros somos gran parte de ese problema. Sé que en este medio todos estamos conscientes de eso, pero todavía en Estados Unidos hay muchas veces, se convierte en una cuestión política, los de derecha dicen que es mentira, todavía inclusive hay gente que no cree en esto, pero siempre me gusta recordar que somos parte de este problema. Y la otra parte, que nosotros como profesionales, como arquitectos, ingenieros, personas que estamos relacionadas con la construcción, podemos también ser parte de la solución a este problema y sobre todo con los estudiantes siempre trato de recordarles eso y que es nuestra oportunidad de generar un impacto positivo en el ambiente. Yo creo que todos nosotros siempre queremos hacer un poco de bien y es una oportunidad como diseñadores, como ingenieros, de poder hacer algo de poder hacer algo de ese bien. ¿Cómo podemos hacer esto? Simplemente diseñando y construyendo edificaciones de bajas emisiones, bajas emisiones de gases invernaderos. Y esto lo podemos hacer simplemente considerando o contemplando las emisiones por los materiales que utilizamos, el uso de la energía, transporte, inclusive la comida que comemos, los desperdicios. Todos estos tienen un impacto en los gases invernaderos. Y el primer paso en todo este proceso es comprender las fuerzas naturales que tenemos a nuestro alrededor, cómo aprovechar esta fuerza. Cuando Ignacio habló de los sistemas pasivos, algo que me apasiona, los sistemas pasivos de enfriamiento y calefacción, siempre lo primero es cómo es el clima alrededor de nosotros. Siempre las fuerzas principales, el sol y el viento, y cómo podemos aprovechar eso en nuestra edificación. La arquitectura tradicional ha hecho esto ya por miles de años, hace dos mil años en Pompeya, en Italia, patio mediterráneo que se ha llevado por todo el sur de Europa, inclusive por toda Latinoamérica, y California y el sur de Estados Unidos. Y lo vemos en todas partes del mundo, todo tipo de clima, la arquitectura tradicional siempre respetaba, siempre consideraba el medio, porque es una cuestión de salud, de una cuestión de simplemente de sobrevivencia. Y han habido arquitectos de Steve Bear en Nuevo México que han innovado sobre los sistemas tradicionales, sobre los conceptos tradicionales. Estos son toneles pintados de negro, estos son los principios de los 70, y muy interesante cómo maneja lo que es un aislamiento variable, recibe radiación durante el día, se calienta durante la noche, cierra el aislamiento y se mantiene caliente la edificación. Y estamos integrando cada vez más estos conceptos en la arquitectura contemporánea, es parte ya de nuestra práctica en muchos tipos de arquitectura. Entonces pasamos a California, al sur de California, un tipo, el clima costero del sur de California es un clima idóneo para hacer una arquitectura muy conectada con el clima, es un clima muy benigno, y se ha desarrollado una arquitectura con una fuerte conexión con el clima, desde Schindler en 1920, que todos probablemente han oído hablar de la fuerte conexión interior-exterior, de la arquitectura de los 50 del siglo pasado ya en California. Schindler fue el que empezó con esto, con la Casa King's Road, que está abierta al público, se puede visitar. Y sistemas muy sencillos, y fue el que empezó con este movimiento. El Case Study House Program, después propuesto por la revista Arts and Architecture, donde se desarrollaron diversos prototipos, donde siempre vivir al aire libre, establecer la conexión con el exterior, era muy importante. Los arquitectos que hacían esta residencia tenían una conciencia muy clara del clima, del clima benigno, no tenían las herramientas que tenemos ahora, pero de ahí surgió, por lo menos en California, la puerta corredera de vidro, y abrir esas puertas y estar conectados al exterior, siempre era parte fundamental de la edificación. Y llegamos a esta, la Case Study House 22, de Pierre Conning. Tuve la oportunidad de conocer al arquitecto, de entrevistarlo, y eso fue ya hace casi 15 años. Y de hecho, uno de los primeros trabajos que hice como estudiante de doctorado allá, fue simplemente por cuestión de interés, me puse en contacto con la dueña de la casa, la pareja que vive aquí, y la monitoreé, puse lo que llamamos en inglés data loggers, para recoger la información térmica, y la señora fue tan amable de simplemente indicarme, tenía una libreta donde anotaba en qué momento abría las puertas, en qué momento la cerraba, y después yo estuve estudiando eso para ver cómo se conectaba con la temperatura. Esta imagen es muy famosa de Julius Schulman, y para muchos es simplemente la imagen idealizada de la buena vida del sur de California, con la casa con piscina, la vista hacia la ciudad, pero para mí también es una, es algo, es viéndolo desde el punto de vista bioclimático, térmico, tiene mucho valor en el sentido de que es una vivienda muy sencilla, prácticamente es una cubierta, lo que vemos en la imagen, esos son dibujos de los dibujos originales de Pierre Connick, simplemente es una cubierta que protege del sol, y puertas que se pueden abrir para ventilar, de nuevo, simplemente protección solar y ventilación. Hice este análisis de nuestro, esto hace 15 años, pero para los que han utilizado este programa, que ahora se llama HID, que es un programa de análisis térmico, la curva que vemos ahí como silla de caballo, es la ideal para una vivienda en la cual estamos recibiendo más radiación o más energía durante el invierno y menos energía durante el verano. Hice cantidad de análisis en la vivienda, estas temperaturas interiores, exteriores, cuándo se abría la puerta, muy interesante, y eso me llevó a ver, digamos, el valor de estas viviendas también como cuestión térmica. Hicimos la exhibición esta que van a tener ustedes aquí, que estaba hablando Ignacio, esta es la foto de la exhibición en Sevilla, el profesor José Manuel Almodóvar la llevó a Sevilla, la hicimos en Carpol y Pomona desde a principios de este año, y la idea era, justamente con esta exhibición, mostrar un poco los conceptos de tecnología, de las edificaciones, de una manera muy sencilla para el público en general. Esta es la casa de Ray Cappy, cerca de Pacific Palisade, cerca de Santa Mónica, una belleza de casa, y dentro, parte, digamos que siendo la parte de tecnología, uno de los aspectos más importantes de la exhibición fue la parte de los sistemas constructivos, se construyeron maquetas muy detalladas de la parte tecnológica, de cómo se conectaban, cómo era la estructura, esta es la casa de Ray Cappy, en una colina, columnas, básicamente son unas estructuras concretas y la madera flotando sobre la colina, sale una quebrada de esa colina, bueno, muy interesante. Esta la hicimos entre varios profesores, esta era una profesora que estaba interesada en la parte estructural, la parte de interés mío era, nos organizamos el trabajo, era un poco cómo estudiar la relación entre el hombre y el medio, regulada por estas edificaciones, y cómo las edificaciones eran operadas por los usuarios para mantener esta operación. Era un poco ver cómo son viviendas muy sencillas, pero con usuarios inteligentes que amaban las viviendas donde vivían, un poco desde la Case Study House 22, sabían cómo operarla de una manera inteligente para que respondieran bien al medio. También la monitoreamos, dejamos equipos para instrumentarla, y todavía el arquitecto vive ahí, de la casa creo que es del 62, Ray Cap y la esposa viven, ya los hijos ya se han ido, pero lo interesante también fue conectar cómo utiliza la vivienda dependiendo de los ciclos diarios y estacionales, cómo la utiliza de una forma diferente durante el invierno, durante el verano, y moviéndose en la vivienda dependiendo también de las diferencias de temperatura, de sol, cómo percibe esa conexión con el exterior. Estas son algunas de las imágenes, simplemente estudiando un día típico de invierno, un día típico de verano, y esto fue, por cierto, mucho trabajo con estudiantes de la universidad, que estaban ayudando en la exposición, instrumentando, de nuevo, toda una conexión muy estrecha entre la investigación y la docencia. Desarrollamos una aplicación para iPad, que pueden descargar, es gratis, si ustedes quieren buscar Ray Capi, y ahí en esa aplicación, lo que pueden ver un poco es las estrategias para que la vivienda sea reducir la pisada de la huella de carbono, y fue parte de la exposición, teníamos los iPads y la gente podía interactuar y aprender un poco también de eso. Esta es otra casa que es propiedad de la universidad, donde estoy, es de, el diseño es de Richard Neutra y del hijo, es la vivienda experimental BDL, esta es la parte de atrás, de hecho, la vivienda en sí es la parte de adelante, pero esto es lo que llaman la casa de huéspedes, y estamos también en el proceso de recuperación de la vivienda, tenemos un profesor siempre viviendo en esta vivienda, en este caso ahorita es la jefe de departamento que vive aquí, hicimos estudios deteniendo la vivienda, estudios de iluminación, de temperatura, entrevistas, y también una de las cosas que tratamos fue, de nuevo con los estudiantes, cómo mostrar los diagramas de iluminación, esto es iluminancia dentro del espacio, de una forma que sea más sencilla o más artística, o más, de nuevo, éramos un equipo trabajando, y cada vez que yo le explicaba mi parte, al resto del equipo, decían que era muy técnico, que era una exposición donde no iban a, la gente no iba a entender nada de lo que estábamos proponiendo, entonces, estos son niveles de iluminación dentro de la vivienda, pero tratando de mostrarlos de una forma un poco más escultórica, esta es la que hicieron en Sevilla, con los datos que nosotros les enviamos, o sea que estos son niveles de iluminación actual dentro de la vivienda. Ahora, pensando en estas viviendas, son del siglo pasado, respondían al medio, implementando tecnologías sencillas, operadas por usuarios inteligentes que amaban sus casas, eso para mí es la conclusión principal de todas estas viviendas, tecnología sencilla, protección solar, posibilidad de ventilación y usuarios inteligentes, que además son casas bellísimas y amaban sus, amaban o aman, muchos viven todavía, tienen 40, 50 años viviendo en estas casas, y saben cómo operarlas, qué tanto abrir la ventana, dependiendo de la temperatura exterior, es más que darle un termostato, simplemente saben, están muy conectados con el exterior a través de la vivienda. Y para mí es una de las conclusiones principales, digamos, desde el punto de vista de conexión con el medio, que he aprendido del estudio de estas viviendas. Pero las tecnologías avanzan, tenemos otro tipo de tecnología, y debemos abordar los proyectos, hay otro tipo de proyectos con nuevas herramientas, cómo hacer esto. Para mí siempre es estudiando el proceso de diseño arquitectónico, y siempre es generando, digo que el proceso de diseño es, generamos ideas, evaluamos ideas, y siempre hay una parte de nuestro cerebro que es creativa, que está generando, y otra parte que está evaluando. Y este proceso se repite a medida que vamos haciendo un proyecto, como diseñadores, y de alguna forma termina, o cuando se acaba el dinero para el proyecto, cuando se acaba el tiempo, termina el proyecto, o cumplimos con los requisitos mínimos, estamos satisfechos, teóricamente pudiera continuar para siempre. Entonces, he trabajado en cómo desarrollar un proceso de diseño de alto rendimiento, lo llamo, en inglés la palabra es performance, no sé la traducción exacta al español, rendimiento, desempeño, pero es como simplemente tratar de mejorar el rendimiento de la edificación, ¿cómo? Comportamiento. Está bien rendimiento, sí. Entonces, hay una definición del gobierno para lo que llaman performance, y define un edificio de alto rendimiento como uno que integra y optimiza, en base al ciclo de vida, todos los atributos principales de alto rendimiento. No solo incluyendo energía, sino también medio ambiente, seguridad, durabilidad, accesibilidad, costo-beneficio, o sea, una definición bastante completa para definirlo. El problema es que ofrecen esta definición, pero no dicen, ok, este es el momento en que estamos en alto rendimiento. Dicen que es todo esto, pero cuando es ese momento, no está claro y no está bien definido. Para mí, tenemos algo en Estados Unidos que se llama CBSS, que es una base de datos, donde tenemos información de rendimiento de edificios reales, cuánto consumen de energía, en las diferentes zonas climáticas de Estados Unidos, y por diferentes tipos de energía. En Estados Unidos tenemos ahorita algo que se llama el 2030 Challenge, y para estar, digamos, el objetivo de ese 2030 Challenge, es que para el año 2030, todos los edificios deben ser carbono neutrales. En este momento, todos tendrían que ser 60% más eficientes que uno de esa base de datos. ¿Cómo hacemos este proceso de diseño? Básicamente son cuatro pasos. Eco-Sharretes, modelaje y simulaciones, mecanismo de retroalimentación, y después compartir los resultados. Entonces, este proceso se repite de diferentes formas. Uno de los esquemas que voy a utilizar, Ignacio habló de mi libro, es este diagrama que siempre trato, digamos, de organizar y de conceptualizar las actividades que hago de alguna forma. En este diagrama, tenemos, por una parte tenemos filas, donde tenemos, al principio comenté los criterios que debemos considerar para hacer un edificio carbono neutral, tenemos energía, construcción, agua, desperdicios, y en las columnas, bueno, y vamos en escalas en las columnas, desde la parte regional, hasta la parte del sitio, y la parte del edificio. Al principio de este gráfico, tendríamos objetivos, y al final los logros, y en la intersección de las columnas con las filas, tendríamos estrategias, o medidas necesarias para alcanzar los objetivos. Incluyo estrategias, como por ejemplo, agua. Cuando estamos conservando agua, estamos también reduciendo nuestra pisada de carbono. En California, por ejemplo, el 18% de la electricidad que se usa en California, es para simplemente mover agua de un sitio a otro. Prácticamente del norte de California, al sur de California. O sea, casi el 20% de la electricidad, simplemente utilizada para, de un estado, para mover agua. O sea, que cuando estamos implementando sistemas de almacenaje de agua de lluvia, estamos reduciendo también, cuando estamos reciclando, estamos evitando enviar basura al sitio donde se va a descomponer a metano, que si no es aprovechado es 21 veces más poderoso que el dióxido de carbono. Podemos poner estrategias y estos diagramas los podemos combinar de diferentes formas. Les voy a mostrar otro gráfico, que es solamente concentrándose un poco en la parte de arriba, que es energía. Y en este gráfico también tenemos filas y también tenemos columnas. Y esta va a ser un poco la estructura de las imágenes que les voy a presentar. Tenemos energía, iluminación, la envolvente, el sitio. Y cuando hacemos práctica profesional, trabajamos mucho con sistemas de acreditación en Estados Unidos. LEED tiene prácticamente el dominio de todos los proyectos. Aquí vemos las escalas. No las escalas, perdón. Los momentos en el proceso de diseño, prediseño, diseño esquemático, desarrollo del diseño, los planos de construcción, sistemas, la administración de la construcción y la operación del edificio. O sea que si vemos algo como esto, vemos en las filas, tenemos las, digamos, diferentes tipos de estrategias en cuanto a energía, iluminación, envolvente. Y aquí etapas del proceso de diseño, como les decía que siempre trato de considerarlo. Y lo que podemos ir viendo aquí es entonces, como a medida que avanzamos en el proceso de diseño, tenemos que hacer diferentes actividades para demostrar analíticamente que el edificio se está desempeñando o tiene el rendimiento que tenemos, que queremos, o el performance que queremos en el edificio. Les voy a mostrar ejemplos de algunas de estas. Y básicamente terminamos con un esquema en el cual tenemos cada una de estas. Yo trabajaba hasta el final de diciembre en una oficina de arquitectura bastante grande donde, dependiendo del proyecto, tomábamos estrategia, esto lo desarrollé un poco dentro de esa oficina como para organizarnos, bueno, qué tipo de actividades teníamos que hacer para cada proyecto. Por ejemplo, lo primero, análisis climático. Muchas herramientas de estas, por cierto, son gratis, accesibles, para ver temperatura, soleamiento, digamos, como lo que les decía al principio, las fuerzas que tenemos alrededor del edificio. Análisis de la forma de la envolvente. En este caso, por ejemplo, no sé si ven el... Bueno, hay un edificio aquí en forma vertical orientado norte-sur y después el mismo edificio orientado este-oeste, simplemente para ver la cantidad de radiación que recibíamos. En este caso, creo que era durante el verano para ver con el mismo volumen cuál es la orientación ideal. En este caso era un hospital. Esto es estudio de radiación, lo que es el área azul. Es el edificio. Esto es el edificio. Entonces, simplemente es para ver este es una orientación, esta es otra orientación, simplemente ver, estos son espacios exteriores de la edificación, donde en este caso era un hospital y era para ver en el invierno cuánta radiación recibíamos en una orientación comparada con la otra y vemos que en este tenemos 48% más radiación solar en el invierno en ese patio exterior para hacer ejercicio. De nuevo, un poco tomando, tratando de basar nuestras decisiones de diseño, que si el edificio así o así, en base a análisis numérico. Echo Charettes, hacíamos mucho esto y que es un poco, nos reunimos todo el equipo de diseño con el cliente, con los consultores, ingenieros, arquitectos paisajistas y utilizando como base el diagrama que les mostré al principio, generamos ideas para trabajar, para ver todas nuestras ideas, recogemos todos los datos, esto es lo que llamamos, ella es una graphic recorder y simplemente estas son las minutas de la reunión en la pared y va recolectando toda la información, todos los comentarios de la reunión, aquí también el gráfico cicrométrico, el gráfico que les mostré antes y después hacemos un informe de la reunión, tenemos todo en la pared, discutimos todo, muy interesante y todo el equipo se siente partícipe de los objetivos que se generan al inicio. Análisis de iluminación, muchas simulaciones de energía y de iluminación, esta es una escuela que estamos haciendo en Chile, ya una universidad, un edificio para una universidad, entonces comparando durante el lado oeste o oeste para ver resplandor y ver qué tipo de protecciones podíamos poner para reducir este resplandor, analizando los niveles de iluminación actual, de nuevo tratando de ver resplandor y niveles de iluminación, esto es otro edificio, este era una escuela secundaria también en el sur de California, aquí estudiando, este es un salón, un cuarto de pacientes en un hospital viendo diferentes tipos de protecciones solares para ver los niveles de iluminación dentro del espacio con diferentes orientaciones, este es un edificio académico, estos son salones de clase y viendo a ver si podemos tener suficiente iluminación dentro de esto, estudios de lo que es la envolvente, un poco para esto, diferentes, trabajando con los ingenieros, diferentes opciones, verano, invierno, esta era también una propuesta para el edificio de Chile. De nuevo, muchos análisis de este tipo donde tratamos de integrar, por ejemplo, este es un edificio de un hospital, tomamos varios de los salones de los cuartos de los pacientes, orientaciones representativas y ver la cantidad de radiación que teníamos y la cantidad de iluminación. De nuevo, un poco el objetivo siempre basarnos en basar las mediciones en las decisiones en mediciones. Esta es una herramienta que me gusta mucho para, tomaría mucho tiempo explicar cómo funciona, pero básicamente es geometría solar con temperatura al mismo tiempo para cálculo de protecciones solares. Diseñando este edificio en la Bahía de Monterrey, para los que conozcan California, siempre la fama que tiene la Bahía de Monterrey es que es nublada todo el tiempo y viento y frío, pero estábamos haciendo este edificio que estaba al lado de otro edificio que siempre se quejaban porque en septiembre cuando empezaban las clases el edificio era muy caliente. Entonces los estudiantes y profesores recordaban todo el año recordaban como que el edificio no funcionaba porque cuando llegaban de vacaciones y llegaban a clases el edificio era muy caliente. Entonces bajé los datos climáticos, esta es nubosidad y si vemos septiembre hay un espacio que hay muy poca nubosidad en septiembre y bueno, hay que tomar eso en cuenta en el diseño. Diseñé un sistema de protección solar, esto que ven aquí es la fachada del edificio pero estudiando el programa, estas son las actividades que hay en esa fachada y estudiando los requerimientos de iluminación y de vistas para esa fachada hice un estudio de necesidades visuales y necesidades de asoleamiento trabajando con el arquitecto a cargo del diseño estudiamos los ángulos de sombra que necesitábamos diferentes combinaciones de ángulos de sombra para generar una propuesta que es esta que aparentemente es al azar uno ve como el resultado bueno, se volvió loco el diseñador haciendo esto pero en realidad tiene un razonamiento en ángulos de sombra y en el programa que está detrás de nuevo tratando de tomar esta es una vista de los de los de los de los cuartos de oficina pero imprimimos incluso hubo un momento que tuve que imprimirlo porque ya llega un momento en que esto en el monitor del computador no se no se distingue entonces esta es una impresión láser pero tratando de ver hicimos cantidad de combinación de de esto trabajando con 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 el diseñador hicimos como 15 alternativas esta es solamente una de combinaciones horizontales y verticales y de nuevo estas diferentes combinaciones vienen un poco de los requerimientos del programa que está atrás este fue un edificio en Chile también hicimos lo mismo estudiar el programa y entonces como respondíamos dependiendo del programa que estaba atrás este es un concurso ahora más tarde les voy a mostrar otro de estos pero estudiando el asoleamiento confort exterior muy importante estos son edificios estudios de viento trabajando con el diseñador para ver que pasaba si incluyamos un elemento aquí la parte visual y como respondía entonces el el viento porque en una universidad este es un campus universitario en Estados Unidos muy importante los áreas exteriores conectarse con profesores estudiantes estar trabajando y hablando este es el estudio de radiación también para ver generalmente hacemos verano invierno bueno no muestro el invierno pero este es verano para ver que pasa si ponemos árboles que fachadas necesitan más protección estudio del confort exterior este es el edificio que les mostré antes mucho viento este es estudio de viento en el exterior esto es cuando estábamos caminando por aquí muy desagradable caminar por aquí con este viento y esta es la entrada principal del edificio y pueden ver el color más rojizo más velocidad del viento entonces la idea es bueno queremos que la gente converse charles cómo va a pasar eso si es frío este viento frío entonces bueno propusimos aquí una como un pequeño muro que entonces trabajando con el arquitecto paisajista se integró al diseño de nuevo un poco combinando la parte de análisis con el diseño análisis de ciclo de vida no todos los clientes les interesa salvar el mundo entonces tenemos que demostrarles que bueno también van a tener un costo un ahorro de dinero en este caso que estudiamos diferentes alternativas de vidrio de cubierta y ver cómo en cinco años cómo recuperan el costo o sea no el costo inicial sino el costo real y al final con la propuesta integrada 25 años 6 y medio millones de dólares que están ahorrando haciendo las recomendaciones que les estamos haciendo un poquito más rápido aquí simplemente estudios más de iluminación solar energía la parte retroalimentación tenemos que hacer mucho más de eso en Estados Unidos hemos hecho muy poco pero es dos cosas estudiando al ocupante del espacio y al cómo el edificio está desempeñándose en realidad y este todo este proceso al final permite mejorar hacer mejores edificaciones donde integramos diferentes tipos de estrategias siempre tratamos de ver cómo afectan eso la parte del diseño inclusive de la edificación en hospitales escuelas una aula de clase generando nuestros propios sistemas de rendimiento del edificio de Chile propuestas que hacíamos para otros tipos en San Francisco la torre de este fue un concurso para una torre en Taiwán la torre de nuevo yo como consultor interno de la oficina trabajando para que la torre un poco parece mentira pero este concurso lo pueden buscar online yo creo que todavía está en Taichung quedamos entre los 4 o 5 finalistas creíamos que era un poco alocada si ven el ganador más alocado todavía este y la idea es que por mi parte que el edificio se convirtiera un poco en un generador de energía para la ciudad que no fuera un consumidor sino que fuera un generador un poco aquí están todas las estrategias que implementamos como las fuimos desarrollando en el edificio análisis de la forma para ver donde ubicamos diferentes tipos de paneles solares turbina de viento para generar energía análisis de iluminación el agua todo un sistema de reciclaje del agua en el edificio los sistemas mecánicos por displacement ventilation análisis de confort térmico y les voy a hablar un poquito de la parte de la universidad de la parte de la enseñanza porque creo que también es interesante como conectamos en la parte de la enseñanza muy directamente con la práctica y nuestra universidad es una politécnica es muy conocida por hands on o sea que tenemos que aprender haciendo o sea hay que hacer hay que construir hay que evaluar las cosas este fue un proyecto en el cual trabajando con estudiantes hicimos una vivienda prototipo para Tijuana que está justo al sur de California esta no es la vivienda prototipo de nosotros esas son justamente el tipo de vivienda en el cual son situaciones muy precarias deslizamientos mucha posibilidad de deslizamiento no tienen por supuesto calefacción ni aire acondicionado por supuesto y las condiciones no llegan de pronto a 0 grados centígrados pero pueden llegar a 5 grados centígrados sin calefacción es bastante difícil entonces se convierte como algo muy importante tecnologías de bajo costo tecnologías pasivas tecnologías sostenibles de diferente tipo un poco los que les he hablado antes y donde tratemos de conectarnos con la topografía y con crecimiento posibilidades de crecimiento estas eran ideas de hace ya varios años pero con los estudiantes desarrollando muchos tipos de tecnologías integradas a la topografía integradas a la edificación y lo interesante aquí es construirlo o sea los estudiantes de hecho construyen los prototipos y construimos estos son estudiantes trabajando tenemos un centro de estudio regenerativo uno de los estudiantes no fue idea mía fue idea de uno de los estudiantes desarrolló un muro de de una mezcla de papel con cemento y el mismo vació se hizo los bloques de hilos y armó su sistema constructivo estos son muros Gavián para por la topografía este pero de nuevo trabajando con ellos construyendo y tenemos a la vivienda hemos hecho cantidad de experimentos en esta vivienda cubiertas vegetales hemos cambiado los muros esto fue mientras se construía cantidad de cosas que se han hecho aquí ya estas fueron de las primeras fotos ya tiene celdas fotovoltaicas aquí arriba tiene otros muros solares aquí pero una vivienda donde los muros son de cemento y papel las la estructura estos son madera de los palet lo que usan para palet se le dicen y simplemente lo desarmaron hicieron search las ventanas también hechas por los estudiantes interesante aquí el estudiante se cansó de estaba haciendo los bloques y al final dijo no yo voy a vaciar esto y empezó a vaciar se cansó de hacer bloques las ventanas son platos de Ikea o sea 99 centavos estas ventanitas 99 centavos de dólar costaron las ventanas y estamos también ahora haciendo un centro comunitario para Tecate que queda unos 15 kilómetros al sur de la frontera también pero más tierra adentro más desértico lo que llaman desierto alto no tengo fotos de ese pero tenemos ya dos edificios pequeños construidos y también trabajando con estudiantes que cruzaron un diseño conmigo desarrollaron también sistemas y conseguimos dinero para la construcción y estamos trabajando también en la construcción de este centro este fue otro proyecto también en Pamo Valley cerca de San Diego es un valle que es propiedad de la ciudad de San Diego es una reserva de agua porque teóricamente en algún momento pueden hacer una represa aquí y se convierte en una reserva de agua hay pocas edificaciones pero en el 2007 incendios quemaron gran parte del valle miles de acres estas son todas las áreas que se quemaron trabajando con la ciudad desarrollando con los estudiantes y con ingenieros consultores desarrollamos los proyectos hicimos un concurso donde desarrollamos proyectos para la ciudad y desarrollamos seleccionamos dos viviendas que están listas para construir o sea tenemos todos los planos aprobados pero no sé si ustedes han oído hablar de aquí de Federal Emergency de lo que llaman en Estados Unidos FEMA ellos se hicieron tristemente célebres con Katrina porque las viviendas estaban todas contaminadas las que ellos hacían entonces ellos nuestro presupuesto no podía pasar de 120 mil dólares por vivienda pero al final ellos no nos han dado el dinero para hacer las viviendas y estamos esperando pero hicimos todo el proyecto está todo aprobado y trabajamos con la ciudad yendo hacia la práctica profesional les dije ese era un poco el esquema pero si vemos los proyectos de diseño un poco trabaja uno con el inicio y son este tipo de actividades y utilizamos cantidad de herramientas de análisis de simulaciones diferentes programas y lo más interesante le digo terminamos el trimestre un trimestre hacemos y los estudiantes han gastado un gran total de 0 dólares en programas no tienen que gastar un céntimo lo que no consiguen gratis yo se los consigo hablando con las compañías y diciéndoles que se las voy a promover en nuestra página web y siempre nos dan los programas gratis para hacerlo esto ya es todo trabajo de estudiantes un poco ejemplos de análisis climático este era el centro comunal otro de los centros comunales para México el esquema que yo les mostré pero la versión de algunos de los estudiantes otra versión de los estudiantes tenemos tratando que ellos visualicen todo lo que están haciendo y vean que es un proceso integrado otro esquema también el centro comunitario la casa de San Diego una de las casas que se hicieron este fue el trimestre pasado este análisis de energía solar este también análisis son diferentes tipos de análisis de nuevo que hacemos durante el proceso de diseño son todos proyectos de estudiantes de diferentes trimestres viento radiación iluminación les quería mostrar ya aquí un poco todos estos vamos a seguir aquí energía energía porque la otra parte que les quería mostrar es un poco esta era otra de las viviendas de San Diego un poco pueden ver el esquema que les mostré y el estudiante mostrando como tiene las estrategias implementadas en la vivienda ahora esto me parece también muy importante toda esta parte lo hacemos en algunas materias pero también me parece que es muy importante estas tres cosas diseño construcción y evaluación el trato de que en otras materias ese era un taller de diseño arquitectónico los estudiantes de hecho hagan un sistema de enfriamiento pasivo por ejemplo lo diseñen lo construyen y lo evalúan y eso lo hacemos en nuestro el centro de estudio regenerativo tenemos unas celdas experimentales que fueron construidas también de nuevo con estudiantes trabajando estos fueron los primeros modelitos y construimos estas pequeñas celdas para hacer experimentos los estudiantes ya han de hecho esta semana hay unos estudiantes trabajando recuperando porque estamos cambiando todas las paredes de esto pero ya varias veces hemos hecho cantidad de cosas aquí cubiertas vegetales y estos son entonces experimentos que hacen los estudiantes en otra materia una lectiva donde por ejemplo aquí está evaluando el sistema de enfriamiento evaporativo y los aguas este es un sistema de aislamiento variable en una fachada y mucho de construcción y evaluación o sea lo diseñan lo construyen evalúan los datos ven las relaciones de temperatura y esto lo hacen en nueve semanas o sea son nueve semanas de trabajo haciendo esto esta era la vivienda de San Diego por ejemplo el estudiante del diseño llegó a esto pero entonces con estos estudiantes hacemos ellos hacen análisis de diferentes opciones para esa fachada y quería comentar que algunos de estos sistemas por ejemplo esto si es parte de una investigación cubierta vegetal activa he hecho estas investigaciones con este sistema tengo monitoreo lo controlo y mi propuesta es esta donde agarro y tengo lo que hice fue separar el aislamiento de la cubierta vegetal entonces durante la noche durante la noche se enfría este espacio lo conecto con el interior y entonces estoy aprovechando la masa térmica de la cubierta vegetal para almacenar energía durante el día y he hecho durante muchos años he revisado el comportamiento de esto también lo tengo monitoreado de nuevo esto pudiera ser otra presentación solamente hablando de esto pero lo interesante aquí es que trabajando en una oficina arquitectura esta es una escuela que estamos diseñando estamos de hecho incorporando la cubierta vegetal en uno de los salones de la de la escuela y entonces vemos el comportamiento de la edificación del sistema a escala real lo presentamos en un concurso en MIT y ganamos un premio también en una revista de arquitectura y diseño si lo quieren ver y estamos ahora ampliando esas instalaciones conseguimos una pequeña donación y estamos ampliándola estas son las celdas que queremos construir donde los estudiantes puedan cambiar los sistemas intercambiarlos nos vamos a concentrar en la cubierta y en la fachada sur tengo estoy desarrollando también con esta es mi esposa estamos desarrollando unas aplicaciones interactivas para iPad la idea es que uno yo creo que dentro de un par de semanas estará esta es una página de la aplicación pero lo interesante aquí es que uno oprima esto y entonces aparece me he dado cuenta enseñando sistemas pasivos que se explica mucho mejor con animaciones entonces esta es una aplicación donde tenemos animaciones al generar aquí se convierte en una animación que ocupa bueno toda la esta sería una animación que ocupa toda la pantalla del iPad esta es la página web donde estamos creo que también dentro de un par de semanas ya tendremos esto activo y tendremos la primera aplicación que se pueda descargar por último este bueno muchos de estos conceptos están en mi libro este pero también estamos terminando uno para niños últimamente estuvimos involucrados con otro equipo de voluntarios esto como voluntario en la escuela de mi hijo en la escuela primaria hicimos unos workshops de sostenibilidad hicimos de energía de agua y de basura trabajando con una ilustradora una experiencia bastante interesante que me dejó bueno aprendí a valorar mucho el trabajo de los maestros de educación primaria pues llegué a la casa a las 3 de la tarde y me tiré a la cama muerto esto es en las exposiciones con los niños la que hicimos con el Getty de nuevo llevándolos aquí teníamos el heliodón mostrándoles aquí hay niños en cola para operar el heliodón mientras otros están viéndolo aquí esta es otra de la IRA haciéndoles un workshop sobre agua y mostrándoles aquí este tipo de cosas hicimos cantidad de actividades con los niños interactivas ha sido bastante interesante esto y por último ya para terminar les quería mostrar ¿cómo estamos de tiempo? dura 3 minutos ¿sí? dura solo 3 minutos pero les quería mostrar este video en una de las materias que doy es una materia que es lo que llamamos bueno de lecture son 85 estudiantes con exámenes y es bastante difícil entonces siempre les doy una opción de crédito extra esto me lo presentaron casualmente el fin de semana pasado porque acabamos de terminar el trimestre de invierno y me pareció interesante como para mostrarles este video de nuevo haciendo este video ellos tienen la oportunidad de subir la nota y por cierto les comenté que lo iba a presentar aquí y me pidieron más puntos para que si podía subir entonces no ya les di les podía dar hasta 10 y les di 10 más 2 no hasta ahí hasta ahí llego no veo el ratón ¿qué? escape ¿escape? ah a ver ¿será este? aquí entonces entonces ¡Gracias! 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 Bueno, yo creo que… Esos son estudiantes de tercer año. Yo creo que ya… Por último… Bueno, agradecimientos… En realidad, solo siempre para recordar que mucho trabajo de estudiantes, de muchas personas en lo que muestro. Y, ultimadamente, este es como el objetivo principal. Los edificios deben siempre diseñarse no como otro medio, sino que sean como parte del medio natural. Que sean edificios vivos sería lo ideal. ¡Gracias!